Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy os traigo el ataque que sin lugar a dudas actualmente es considerado como el rey de reyes, el mejor ejército en relación a la efectividad que tiene con el número de ataques que se hacen con el mismo. No solo estamos hablando de un ejército válido para ayuntamiento 13 sino que además al final del vídeo os voy a poner una repetición con ayuntamiento 12, también se utilizan en TH10 y en TH11 en todos los niveles donde se puede realizar es hiper efectivo, lógicamente cada nivel de ayuntamiento tiene su especificidad y eso significa que en ayuntamientos más bajos hay otras estrategias que bueno pues también dominan bastante en el meta. Sin embargo a medida que subimos de ayuntamiento TH12 y TH13 creo que es como digo el rey de reyes. Hace poco compartió unas estadísticas de su torneo que me parecieron muy interesantes, de hecho pues hasta la retuiteé porque creo que eran bastante significativas, donde se mostraban por ejemplo el número, o sea el porcentaje de eficacia y de uso de las máquinas de asedio al igual que la eficacia y uso de los ejércitos. Y el que ocupaba la primera posición indudablemente era este Queenwall con Hawks Miners. Los mineros que hace años, bueno hace años quizá no tanto, pero hace un año o hace bastante tiempo ya, bueno pues mucha gente dejó de utilizarlos cuando salió el ayuntamiento 12, al principio estaban muy fuertes, luego quedaron relegados quizás por los ataques aéreos por el LALUN y bueno pues esto acabó provocando que casi nadie los utilizase. Y con la salida del ayuntamiento 13 han vuelto a la vida y además han proclamado de verdad como el mejor ejército junto lógicamente a los montapuercos. Es difícil ver un ataque solo de mineros, también es bastante difícil ver un ataque solo de montapuercos, así que el conjunto de ambos este ataque mixto es sin lugar a dudas mi recomendación a la hora de que ataquéis en guerra de clanes. Vamos a estar explicando un poquito todo esto, además las repeticiones que os voy a mostrar, bueno pues para que veáis que no me estoy inventando y son guerras random, son repeticiones que bueno pertenecen al clasificatorio de esta semana que tuvimos de la ESL Masters. También me gustaría pediros disculpas porque es que bueno pues se me acumulan los streams, se me acumula el trabajo y esta semana no he podido hacer directos, tampoco he podido hacer directo de la MAFRE porque tenemos el fin de semana este sábado y domingo a partir de las 8 de la tarde el campeonato del mundo. El clasificatorio organizado por ESL y Supercell para viajar a Polonia, creo que no va a poder ser en este caso por las circunstancias actuales, ese vuelo no será presencial, pero lo importante es ese clasificatorio y sobre todo que tenemos 4 equipos hispanohablantes entre los 64 mejores, Zurrake War, RISIC Gaming y 2 equipazos de Team Queso. Así que estaremos ahí retransmitiendo a los únicos 4 clanes hispanos que han conseguido este mes al menos estar en esta ronda, ya se verá si consiguen clasificar, ojalá tengamos una representación hispanohablante en Polonia por así decirlo y bueno pues cualquiera de los 4 muchísima suerte a todos a partir de las 8 en el canal. Vamos a centrarnos por lo tanto en este pleno y en esta estrategia en concreto, seguramente en el clasificatorio y en todas las guerras veamos esta estrategia, en este caso ataque de Jon que en ese detallito pequeño de ese super rompemuros hay un tanto desviado, yo creo que bueno pues si quería introducir el rompemuros a donde está esa catapulta para habilitar un poquito más el acceso con su reina, al final bueno pues por culpa de esa mina de elixir rosa se le desvía a la reina, ahora lo veréis, pero bueno lo importante es que a pesar de ese desvío el ejército es tan fuerte que con que la idea esté bien ejecutada, la idea inicial que es a fin de cuentas lo más importante, el ataque seguramente acabe siendo pleno, fijaos de hecho aquí consigue tumbar la mina, no me acordaba yo de esto y la reina en lugar de ponerse a golpear el muro e introducirse hacia el interior, ahora se le de redundancia sale por fuera y va hacia la guila artieria, bueno independientemente de eso acaba tumbándola que era el objetivo también, uno de los objetivos clave y bueno pues el pleno ya sabéis más o menos creo todos como funciona esto, la reina arquera, el queen wall tiene que barrer un lateral, el cuartel de asedio y bueno pues vuelvo un poquito a lo que os comentaba antes de que el cuartel de asedio es la máquina más utilizada prácticamente en todos los niveles, tiene que hacer el barrido, la limpieza del otro lateral y dejamos prácticamente el medio como tres filas, tres hileras, reina en un lado, cuartel y rey en otro y nuestros montas y mineros por el medio, aunque este es el concepto general, en teoría ya sabéis que luego a la hora de realizarlo, de llevarlo a la práctica puede variar bastante. También os pregunto a vosotros, ya sabéis que Supercell bueno pues casi nunca le gusta mantener durante un año entero un meta igual, es decir ha ido cambiando, por ejemplo los yetis que seguro que muchos me preguntáis oye pero los yetis también están bastante fuertes, porque dices y afirmas con tanta rotundidad que los mineros ahora son mejores, bueno los yetis cuando salió la actualización de Ayuntamiento 13 estaban creo que bueno pues muy igualados con los mineros, se utilizaban muchísimo pero Supercell decidió nerfearlos, así que aunque se sigan viendo y ojito porque a ver si puedo conseguir unas repeticiones pronto de un ejército con el que suben copas los jugadores asiáticos, sobre todo la comunidad china que además es la que utilizan en diferentes clasificatorios y con las que están arrasando, bueno pues que llevan yetis y la incorporación de brujas, pero son casos un poquito más aislados, lo que predomina es esta estrategia, también los reyes suicidas con la luna son muy buena opción, pero insisto en que esta es la que más se puede llegar a ver, nuevamente ataque de Tato, aquí los rompemuros abren la otra línea, yo creo que lo importante aquí era que esa reina se introdujera hacia la parte del Ayuntamiento porque una de las reglas así como digo en teoría de este ataque es que con nuestro Queen Wall eliminemos el Ayuntamiento, aunque como todo teoría, bueno aquí fijaos que incluso le acaba saliendo, bueno el antiguario le acaba eliminando unas poquitas sanadoras, bueno una sanadora la acabo muriendo entera, pero como digo hay que intentar quitar el daño de salpicadura, a pesar de esto el ejército está muy fuerte y eso implica que aunque no tumbemos el Ayuntamiento con nuestra reina también podremos hacerlo con el mixto, ahí lo tenéis siempre y cuando bueno pues guardemos la habilidad del Centinela para el Ayuntamiento, si por el contrario no eliminamos el Ayuntamiento con los Montapuercos y Mineros yo siempre os diré que tiréis primero antes que una curación la habilidad del mismo, del Centinela, ahora lo vamos a ver en la última repetida como os decía al principio de Ayuntamiento 12 y bueno retomando un poco lo que os comentaba de los Yetis que luego al final se me va el hilo comentando los ataques, es que os quería preguntar si penséis que esto va a durar así, cuánto tiempo va a durar así, yo creo, porque creo que más o menos podemos todos darnos cuenta de que pues según en cuanto conocemos un poquito Clash of Clans que Supercell nunca deja un año entero que es lo que os comentaba antes, un ejército en lo alto del meta, siempre intenta variar un poquito y bueno pues que haya frescura, que se renueven los ataques, por lo tanto yo si creo que bueno pues sacarán pues no sé si nuevas tropas, ojalá, pero lo que es seguro es que sacarán nuevas Supertropas que posiblemente alteren el meta, en el caso de Supertropas aéreas como cuando saquen no sé los Superglobos, si es que los llegan a sacar, de momento sabemos que va a sacar una Superbruja que nos lo dijeron, bueno pues cambiará el meta, eso es lo que os quería preguntar, cuando penséis que van a realizar estos cambios. Vamos a ver el último de los ataques muchachos, con Ayuntamiento 12 y otra variante, en este caso no llevamos el Cuartel de Asedio pero es una opción bastante común y también bastante eficaz, la cual consiste en preparar el funnel para que nuestra Reina Arquera no se desvíe y sobre todo no sufra daños. Se suele utilizar esto en diferentes casos, ese Zeppelin con los Yetis y la Valkyria en el Castillo del Clan para eliminar Torres Inferno, Torres Inferno que se encuentren en único objetivo y nos puedan dañar el Queen Wall o nos hagan gastar varias congelaciones en él, o Torres Inferno multiobjetivo que nos puedan dañar las Sanadoras. En este caso no solo eso sino que ha hecho un funnel, ha eliminado la parte de arriba, por lo tanto nuestra Reina ya simplemente tiene que descender, ha abierto con Superrompemuros para llegar al Ayuntamiento y ahora sí que sí, nuestro Queen Wall eliminará el Town Hall. La línea de abajo, además creo que aquí en esta aldea se ve fenomenal el concepto del ataque, que quizás no lo he estado comentando tanto en el vídeo de hoy porque bueno, no es una estrategia nueva por así decirlo, pero fijaos que bien se ve, tiene como dos núcleos, dos líneas la base, una abajo y otra arriba, la de abajo con el Blimp y el Queen Wall la está eliminando al completo, se lleva también el Rey Bárbaro de Paso y la parte de arriba la ha eliminado con montapuercos y mineros. También es verdad que como utilizamos el Blimp la limpieza de los montapuercos y mineros es un poco más complicada y esto a veces supone que nuestros mineros se desvíen por los laterales ya que no contamos con ese cuartel de asedio, esa peca y esos maguitos que nos hacen la limpieza. Pero bueno, importantísimo y otra cosa crucial, no solo ver la lectura, sino que los montapuercos y los mineros, creo que esto ya lo sabéis, tienen que estar en todo momento juntos. Es decir, que tienen que permanecer más o menos en un grupo unido. En el ataque anterior al final por ejemplo acaba siendo bastante sobrado, pero creo que se veía bien como se le separan durante una primera fase del ataque los montas y los mineros y eso a veces puede costarte que en el ataque no acabe siendo pleno. Siempre hay que intentar mantenerlos, insisto, lo más juntos posible. Y ahí lo tenéis, le sobran casi todos los mineros, los dos reyes con vida, no sé, sobradísimo el ataque que espero que os sirva de inspiración, sobre todo que os animéis a utilizarlo también en ayuntamientos bajos donde los ayuntamientos al no explotar pues es aún más sencillo llevarlo a cabo. Así que nada muchachos, dejadme un boli si os ha gustado el vídeo, compartidlo, nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!